En este momento con el equipo de nuestra unidad móvil y es Estela Noh quien nos informa desde la torre de tribunales en donde rinde en su primera declaración ex directivo del grupo financiero Bancafé del país. Adelante Estela, muy buenas noches. Gracias Corina, muy buenas noches para usted y para nuestros amigos televidentes a todo nivel nacional y fuera de nuestras fronteras y en efecto. A 10 se suman ya el listado de personas detenidas o implicadas en el caso de Bancafé International Bank que cerró en el año 2006 dejando de esta forma a más de 3.000 guatemaltecos con la pérdida de sus fondos. En esto se valora que son 204 millones de dólares los perdidos desde entonces. Sin embargo hasta el momento el juez décimo de primera instancia penal Walter Villatoro asegura que realizará la diligencia la cual continuarán las próximas horas y se espera que declaren cada uno de los implicados en la desaparición. La última persona en entregarse implicada en este proceso es Juan Eladio Campos Moraga. Sin embargo aún están pendientes 11 personas más de ser detenidas o que se presenten a la justicia debido a que el listado es de 22 de personas ex directivos integrantes de tres empresas que a través de ellas se trianguló el dinero de los guatemaltecos y se desvió después de que ninguna de las tres tuviera la solvencia para que se pudieran invertir en estas tres instituciones. Recordemos que en el año 2006 se da el cierre del Banco Bancafé y tras esto se da el cierre de Bancafé International Bank que junto a otras dos instituciones internacionales pierden los fondos de los guatemaltecos. ¿Alguna pregunta en estudios? Sí Estela, quisiéramos saber cuánto tiempo más podría durar esta diligencia para tener más información de tu parte. Se prevé que la primera declaración concluya a las 11 de la noche de este día y continúe mañana martes. Sin embargo el juez asegura que por lo complejo del caso y lo extensivo de los implicados podría estar resolviendo si se van a juicio o si enfrentan, si guardarán prisión o no estas 10 personas. Sin embargo, será hasta el miércoles que pueda resolver. Sin embargo, Corina, te adelanto que han asegurado que las personas, los ocho involucrados, dos de ellos regresarán a un centro médico y las ocho estarán guardando prisión en las carceletas de Torre de Tribunales como se realizó el último viernes. Debido a que, como no se ha solventado su situación, entonces estarán en las carceletas de Torre de Tribunales. Y muchísimas gracias al equipo de nuestra unidad móvil, era Estela Noj desde la Torre de Tribunales. Estaremos pendientes de lo que nos puedas ampliar de información en el transcurso de esta emisión.